Hola a todos mis apasionados Vino Tinto, espero que estén muy bien, pues yo estoy excelentísimo con esta victoria que nos ha dejado la Vino Tinto contra Ecuador. Y bueno, hoy vamos a resaltar un tema que es muy importante y es muy controversial, pero puede ser la Vino Tinto la selección venezolana campeona en esta edición de la Copa América. Pues vamos a analizar aquí todos los factores que se tienen que dar para que la Vino Tinto, la nuestra, quede campeona, que yo lo firmo desde hoy. Sin duda vamos a llegar a esas estancias finales con este equipazo que se ha visto y que ha sacado garra por nuestro país. Aparte de nuestro actual grupo en el que estamos contra Ecuador, que ya sumamos una excelente victoria en un excelente partido, un partido táctico excelentísimo del Bocha Batista. Y vamos a analizar lo que es la selección mexicana y la selección de México, que a pesar de sus figuras, a pesar de sus nombres, sin duda no le lleguen en mi opinión. Ojo, que nadie se ofenda ni que nadie me venga con polémicas en los comentarios, en mi humilde opinión. La selección de Venezuela es la selección más completa de este grupo. A pesar de que Ecuador tiene muy buenos nombres, la selección ecuatoriana y sus juegos son muy deficientes. La selección venezolana sin duda es la mejor selección de este grupo por encima de México, por encima de Jamaica, pero solo hay una gran diferencia. México a la hora de enfrentarnos contra México va a ser clave un factor que va a beneficiar a la selección mexicana, que es el factor práctico de la localidad. Pues son prácticamente locales en Estados Unidos. Sin duda yo afirmo que Venezuela le va a ganar a México y sin duda contra Jamaica también vamos a obtener una victoria. Y no es que lo esté dudando, ni que yo sea Notre-Dame para predecir el futuro, porque es fútbol y todo puede pasar, pero Venezuela es la selección que viene mejor en este grupo. Las otras favoritas. Muchachos, Brasil siempre es favorita, Brasil siempre es favorita a llevarse la Copa América. Pero en esta ocasión Brasil no ha demostrado, pero en esta ocasión Brasil viene con absolutamente nada, viene con una idea de juego deficiente. Brasil no es lo mismo que antes y sin duda yo descarto que Brasil puede ganar la Copa América, pero sin duda Brasil es Brasil, su nombre lo dice todo, sus títulos lo dicen todo. No hay que descartarlo, pero Brasil es lo que menos me atemoriza a mí en esta Copa América. Ahora hablemos de la siguiente, Argentina, Argentina cumplió, Argentina cumplió, pero no jugó bien, no gustó contra la selección de Canadá. Por lo tanto si Argentina no mejora este juego, si Argentina sigue jugando como está jugando sin duda en instancias puede quedar eliminada incluso por la Binotinto. No es que yo sea súper fanático, sí soy súper fanático, pero estamos hablando de lo que está haciendo la Binotinto y está hablando del sentimiento nacional de ser un apasionado por nuestra selección Binotinto. Colombia, Colombia sin duda sería uno de los rivales más difíciles a los cuales se tendría que enfrentar en instancias finales de la Binotinto, pero para mí Colombia no presenta un riesgo. Venezuela en Barranquilla le hizo un excelente partido a Colombia, un solo error muchachos, un solo error significó la derrota de Venezuela en Barranquilla, un solo error y lo pagamos caro, pero ese fue un error de principiante en el primer partido de eliminatorias, pero sin duda incluso en Barranquilla yo pongo que Venezuela le saca un empate si no es que es una victoria a la Binotinto. Por esto y por muchas cosas más concluimos en que Venezuela tiene una buena oportunidad, a pesar de que el Bocha Batista no trae intenciones de quedarse con el título, juega cada partido como si fuera una final y ahí está la clave muchachos, ahí está la clave. Los campeones empiezan por ahí, por eso concluyo en que Venezuela sin duda es una de las favoritas a llevarse esta Copa América. ¿Qué te parece? ¿Opinas lo mismo que yo? Déjame saberlo en los comentarios, recuerda que después de 8 meses volvimos a subir un video y sin duda vamos a estar subiendo videos ahora todos los días, pues volvimos porque la pasión Binotinto me ha despertado ese sentimiento de seguir trayéndoles información y para seguir también trayéndoles todo lo que yo pienso y todo lo que les quiero transmitir a ustedes. Ya somos 5.000, vamos para 6.000 seguidores, gracias por estar ahí en los buenos y malos momentos, nos vemos en la próxima.